Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Por si no me conocéis, yo soy Meri y estoy por aquí haciendo vídeos de decoración del hogar, motivación de limpieza y cositas así. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. La mayoría de gente que ve los vídeos no está suscrita, así que por favor, apóyate el canal ya que es gratis y a mí me hace muchísima ilusión. También os voy a dejar por aquí mi Instagram por si me queréis seguir, ya que por ahí estoy mucho más activa y así veis más contenido de este tipo. Dicho esto, en el vídeo de hoy quiero compartir con vosotros 12 hábitos para que vuestra casa siempre esté limpia. No se trata de estar limpiando todo el día, sino que con pequeños gestos consigamos que nuestra casa se vea bien sin demasiado esfuerzo. Si queréis saber de qué hábitos os voy a hablar, dentro vídeo. El primer hábito que para mí es importante es ventilar la casa todos los días durante mínimo 10 minutos. De esta manera renovaremos el aire y evitaremos malos olores en casa. El segundo hábito es hacer la cama todos los días. Puede que parezca una tontería, pero hacer la cama marca muchísimo la diferencia a la hora de entrar en una habitación. Puede que la habitación no esté del todo limpia, pero si la cama está hecha, da la sensación de que lo está. Tampoco es necesario que quede perfecta, simplemente un poquito arreglada y es algo en lo que no vamos a tardar más de 3 minutos. Otro hábito muy importante para mí es no acumular mucha ropa sucia. Algo que yo hacía antes era concentrar toda la colada en un solo día de la semana. ¿Y qué ocurría? Se acumulaba demasiada ropa y me estaba todo el día poniendo lavadoras, doblando ropa... Bueno, era un poco agobiante. Lo que es la colada se hace muy pesado. Ahora lo hago diferente. Lo que me funciona muy bien es cuando tengo una cantidad de ropa considerable, tampoco se trata de poner lavadoras vacías, ¿vale? Pero cuando ya hay una cantidad de ropa considerable para poner una lavadora, pues pongo una lavadora y así voy poniendo lavadoras a lo largo de la semana. Y de esta manera lo que es la colada es mucho más sencillo y más rápido. De la misma forma, una vez la lavadora ya terminado y la ropa está limpia y seca, me pongo a doblarla y a guardarla en su sitio en el mismo momento. Porque si no, la ropa se queda en el cesto por días hasta que decides ponerte a doblarla y a guardarla, porque a mí me ha pasado. Entonces es mucho mejor hacerlo en el momento y así no hay tanta cantidad de ropa que ponerte a doblar y a guardar. El siguiente hábito es mantener las superficies despejadas. Y con superficies me refiero a encimeras, mesas y muebles. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que no sabemos dónde poner una cosa y la dejamos encima de una mesa? ¿O van llegando cartas y papeles y los dejamos encima de un mueble? Pues bien, todo tiene que tener su lugar y si mantenemos las superficies despejadas es mucho más fácil mantener el orden, es mucho más fácil limpiar y dará la sensación de que todo está más limpio. De la misma manera, cuando terminamos de comer, tenemos que recoger el mantel, despejar la mesa y limpiar la mesa. Y habrá gente que dirá, bueno, ¿y por qué tengo que recoger el mantel si luego voy a volver a comer? Pues bien, realmente tiene razón. Por esa regla de tres, ¿para qué vamos a hacer la cama si más tarde nos vamos a volver a ir a dormir? Bueno, aquí cada uno puede hacer lo que quiera en su casa. Yo simplemente quiero compartir lo que yo hago, lo que a mí me gusta hacer para que mi casa se mantenga limpia y ordenada, porque es lo que a mí me da paz. Si hay gente que no le da importancia a eso, pues lo respeto, lo entiendo y es totalmente comprensible. Pero si estás viendo este vídeo, supongo que eres de los que piensan como yo. ¡Gracias! 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 Mantener el sofá bien colocado es otra de las cosas que para mí marca la diferencia a la hora de entrar en el salón. Ya sé que siempre digo que los cojines duran bien colocados cinco minutos, además es verdad, pero si tenemos el hábito de colocarlos bien cada vez que nos levantamos del sofá, todo se va a ver mucho mejor y no vamos a tardar más de un minuto en hacerlo. Otro punto muy importante es que cada cosa tenga su lugar, como por ejemplo los cargadores de los teléfonos para que no estén por en medio, o las mantas del sofá, o la típica chaqueta que siempre dejamos encima de una silla. Si cada cosa tiene su lugar y sabemos dónde va, es mucho más fácil mantener el orden y que nuestra casa se vea mejor. El siguiente punto es mantener el fregadero siempre limpio. Cada vez que termines de cocinar procura siempre fregar lo que hayas utilizado o meterlo en el lavavajillas. De esta manera evitarás que se acumulen demasiados cacharros y luego la tarea de limpiar sea mucho más larga y más pesada. Yo voy llenando el lavavajillas a lo largo del día y así por la noche lo pongo antes de irme a dormir. Y a la mañana siguiente tengo todo limpio para el desayuno y lo primero que hago cuando me despierto es vaciarlo. De esta manera me quedan muy poquitas cosas por fregar a mano y no se me hace una montaña enorme de cosas por fregar. De esta manera me quedan muy poquitas cosas por fregar. De esta manera me quedan muy poquitas cosas por fregar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente punto es cambiar regularmente los trapos de cocina y las toallas, pero en especial los trapos de cocina, porque van cogiendo olores y es muy desagradable. Yo tengo el hábito de cambiar los trapos de cocina cada dos días y las toallas una o dos veces por semana. El siguiente hábito es mantener el baño limpio. Yo cada día le doy un repaso rápido al baño y procuro que no hayan salpicaduras en el espejo ni en el mueble, porque da sensación de suciedad. Y también le doy un repasito rápido al inodoro con un spray desinfectante. No hace falta que os matéis, si hacéis esto todos los días veréis que vuestro baño va a estar siempre limpio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro hábito que tenemos en casa es no entrar nunca con los zapatos de la calle. Este punto puede traer controversia porque hay mucha gente que lo ve una tontería, pero para nosotros es muy importante ya que no os imagináis la de porquería que llevan las suelas de los zapatos y esa porquería luego la metemos dentro de casa. El siguiente punto es pasar el aspirador a diario. Da igual si es la mopa, el robot aspirador o el aspirador de mano. Este punto yo no lo veo tan importante en casas donde no haya mascotas, pero en nuestro caso, como sabéis, tenemos a las dos perritas, sueltan mucho pelo y para mí es muy importante hacerlo cada día. El siguiente y último hábito es planificar tu rutina de limpieza. Esto es algo que ya llevo haciendo bastante tiempo y me ayuda muchísimo a organizarme y a llevar mi casa al día. Planificar la limpieza por días, por habitaciones, anotar todo lo que tenéis que hacer para que no se os olvide nada y si no podéis hacerlo en un día, poderlo hacer al día siguiente. Pues esto ha sido todo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya ayudado. Contadme en comentarios si en casa seguís alguno de estos hábitos o la mayoría de ellos, que sabéis que me encanta leeros y os contesto siempre a todos. Os mando un besito muy grande, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.